En esta lección vamos a aprender a usar Supper para poder reutilizar código de la clase base. Antes de continuar no olvides suscribirte y recibir notificaciones. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno pues en esta ocasión vamos a aprender cómo podemos reutilizar el código de la clase base. Cuando existe algo de código en la clase base que nos puede resultar útil para complementar algo que nosotros estamos haciendo. Veamos esto con el código para que resulte más fácil de entender. Vamos a crear una clase base que va a ser la clase persona que tiene init. Init está inicializando nombre y edad. Vamos a tener un método que es el método mayor de edad que verifica si la edad es mayor que igual a 18. Entonces regresa true. En caso contrario regresa false. Después tenemos muestra datos. En nuestra datos pues simplemente imprimimos el nombre es tal. La edad es tal. Muy bien y ahora vamos a hacer una herencia para que vean cómo vamos a reutilizar cierto código que existe en la clase base. Vamos a tener otra clase que es la clase empleado. Pero la clase empleado va a descender de persona. Por lo tanto tiene los atributos nombre, edad, muestra datos, mayor edad y también el init. Pero empleado va a tener lo suyo propio. Es decir va a tener sueldo y va a tener puesto. Ahora nosotros deseamos tener también un init para empleado. O sea que lleve a cabo también su propia inicialización. Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Bueno pues adentro de empleado estamos definiendo su init con toda la información que necesita. Es decir la información de la clase base más lo suyo propio. Entonces va a recibir nombre, edad, sueldo y puesto. Y aquí desde luego yo podría haber colocado self.nombre igual a nombre, self.edad igual a edad, luego self.sueldo igual a sueldo y self.puesto igual a puesto. Pero resulta que parte de eso pues ya existe y en donde existe existe en el init de mi clase base. Entonces vamos a reutilizar eso que ya existe. ¿Cómo puedo yo invocar el init de la clase base pasándole aquello que me interesa? Bueno pues para eso vamos a utilizar super. Super nos ayuda para que nosotros podamos hacer invocaciones directas a métodos que se encuentran en nuestra clase base. Entonces aquí yo le estoy pasando al init de mi clase base, nombre y edad. ¿Por qué? Porque ahí ya existe el código para colocarlo adentro de los atributos, para inicializar los atributos. Entonces como ya existe ese código, bueno pues le digo ok, de mi clase base invoco el init y ya luego coloco lo mío propio. Y de esta manera también estamos haciendo algo de uso de reutilización del código. Ahora digamos que empleado tiene su propio muestradatos, donde aparte de indicar el nombre y la edad, también necesitamos imprimir el sueldo y el impuesto. Entonces para evitarme el print de nombre, el print de edad, ¿qué hago? Pues invoco el muestradatos que ya existe en la clase base. Entonces hago super.muestradatos y bueno, pues se va a invocar este código que me imprime nombre y edad y luego se va a imprimir el código propio de empleado, donde nos muestra el sueldo y nos está mostrando también el puesto. Entonces, gracias a Sopron nosotros podemos hacer invocaciones a métodos que se encuentren en la clase base que nos ayuden a complementar el código que tenemos y de esa manera tener que reducir la cantidad de código que hay que escribir. Hacemos más reutilización de código. Muy bien, pues voy a tomar estas clases y voy a ejecutar el código para que queden definidas. Muy bien, ahora pues vamos a crear una instancia de persona, Ana con 25, invocamos mayor de edad y muestra datos. Entonces obviamente todos los comportamientos que tenemos acá son de la clase persona. Entonces ya recibió la información, mayor de edad me lo pone como true, el nombre es Ana, la edad es 25. Y ahora vamos a crear una instancia de empleado. Entonces estoy pasando Juan 30 15 mil analista. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Bueno, pues que va a utilizar el init propio de empleado que reaprovecha el init de Sopron y luego va a utilizar el muestra datos propio de empleado que reaprovecha el muestra datos de su clase base. Entonces, bueno, pues vamos a tomar este código, lo ejecutamos y entonces se crea la instancia de empleado. Nos pone true porque es mayor de edad y el nombre es Juan, la edad es 30, sueldo 15 mil, puesto analista. Y vean, este código que tenemos acá es código de la clase base, pero que estamos reutilizando para tener el completo de lo que necesitamos para la clase hija, la clase de empleado. Entonces, con esta lección hemos aprendido cómo podemos reutilizar ese código y beneficiarnos con eso. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Gracias. Gracias por ver el video.